que lo que estamos pasando, lo que estamos caminando, lo que estamos viviendo en este momento no se compara a la gloria que vendrá, porque vamos de gloria en gloria en gloria pero tú te puedes estar preguntando, pero cómo va a ser eso no sé dónde va a venir el próximo renta, no sé dónde va a venir la comida para el día de mañana no sé dónde, y estoy pasando por esto, Ingrid, tú no entiendes pero yo te puedo decir esto, tú estás aquí mira a la persona que tienes a tu lado y dile, estás aquí estás aquí en este momento y es decir, que él todavía no ha terminado su plan para ti ni para mí él sigue obrando, y lo único que nosotros tenemos que decir es Señor, tengo la fe para creer, lo creo sí, Señor, la palabra para hoy es Dios aún no ha terminado contigo hoy veremos que las cosas que Dios tiene asignadas a cada uno de nosotros si aún no se han cumplido, son un pendiente en nuestras vidas y esto más allá de cómo podamos sentirnos es decir, nuestro ánimo puede estar en un alto nivel, con euforia, lleno de optimismo y alegría o por el contrario, podemos tener el ánimo casi por el suelo sentirnos abatidos, derribados, hundidos o derrumbados nada de esto importa cuando es Dios el que llenó tu nombre en su agenda porque, porque lo sabías Dios tiene una agenda con cada propósito a cumplirse en esta vida y por supuesto, ¿quién llevará adelante ese propósito? así que te animo a levantar los brazos y caminar en los altos montes que el Señor tiene preparado para ti hoy si por casualidad no te sientes muy bien hay pesadez en ti y hasta puedes pensar pero con las cosas que yo hice, he desobedecido en todo a Dios no he cumplido con sus preceptos y mandamientos no lo he honrado como Él se merece y vos me venís a decir que Dios tiene asignado una tarea para mí la respuesta es, si aún estás en esta tierra es porque Dios aún no ha acabado contigo y seguro Él tiene algo para llevar adelante a través de ti imaginemos por un momento cómo se debe haber sentido Eva expulsada del Edén, sin contención por su esposo ya que Adán nada hizo cuando Eva estaba siendo tentada por la serpiente él no movió un dedo para defender a su mujer es más, cuando fue cuestionado y reprendido por Dios lo primero que esbozó fue la mujer que me diste en el Edén todo era paz, tranquilidad, gozo y alegría y ahora tratando de conseguir comida para su propio sustento y acechado por animales salvajes y dentro de este contexto su hijo Caín mata a su otro hijo Abel da la impresión que el panorama no puede ser más desolador ¿podés ponerte en la piel de Eva? ¿cómo te sentirías si en ese papel yo vengo a decirte Dios tiene una encomienda para vos? difícil de creer ¿no? pero en realidad Dios sí tenía una tarea que Eva debía cumplir mira Génesis 4.25 y conoció de nuevo Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín insisto, no importan tus sentimientos si aún estás en esta tierra es porque Dios aún no ha terminado contigo y te aseguro que no habrá arma forjada en este mundo que te pueda dañar si es Dios el que te tiene asignada una tarea para ti lo hizo con Eva y te aseguro que Satanás quiso eliminar a Eva de la faz de la tierra ya que ella es la puerta de la vida y si Satanás no pudo con Eva tampoco podrá contigo porque las encomiendas que el Señor tiene para ti se van a cumplir y tu compromiso no termina hasta que Dios diga que termina y te aclaro, no importa si has pasado por este mundo con sufrimiento con lágrimas, si tu vida fue de fracaso en fracaso y de errores y más errores te aseguro que no habrá prejuicio, pérdida, equivocación, falta o culpa que Dios no pueda remover y seguro verás que esa asignación que Él te dio verá la luz del día no te rindas, no te des por vencido no huyas de Él porque tú ya lo sabes no hay donde huir Él te va a encontrar es importante que sepas que el destino señalado por Dios está prefijado Él sabía por todo lo que ibas a pasar para llegar al lugar en que te encuentras hoy pero tu nombre está agendado en su libro de citas y te aseguro que Dios tiene un método para traerte a la bendición que ha preparado para ti y debes saber esto que a pesar de cómo te sientas Él tiene una cita contigo Él no la ha cancelado en el calendario de Dios todavía todavía está puesto tu nombre no hay dudas que el diablo tiene conocimiento de los planes de Dios para ti y esa es la razón por la que ha querido sacarte del medio Él no quiere que vivas lo suficiente para que cumplas el compromiso que Dios te asignó Él sabe lo que hay para ti de parte de Dios y sabe que es bueno por eso quiere abortarlo quiere golpearte donde más te duele y golpeará incesantemente para que abandones sembrará duda, te enviará problemas, generará tribulaciones y situaciones dolorosas con el único fin de destruirte comenzará por tu exterior para que todo tu entorno vea tu ruina y luego pondrá toda su intensidad en tu destrucción interna pero ¿sabés qué? vos tenés una cita con el Señor de señores debés comenzar a mirar hacia adelante en el calendario de Dios está escrito tu nombre en el horizonte de tu vida hay bendiciones para tu familia tu matrimonio, tu ministerio, tu trabajo y el diablo no podrá llevar adelante el plan que pergenió para vos el Señor te repondrá cada cosa que perdiste cuando el diablo te diga que vas a morir, que tu vida es un desastre tu respuesta debe ser tengo un compromiso con Dios Él tiene las mejores cosas para mi vida y Él las llevará adelante y teniendo esto en mente tú solo debes encaminarte en los senderos que el Señor te muestre Dios te ha llamado con un propósito eterno este no es tu destino final y si aún sigues aquí es porque Él todavía tiene asignada una tarea para que vos lleves adelante ¿te animás a poner las manos en el arado? Dios te bendice Amén Amén ¡Aquí no puesta que estás orando! ¡Siempre estás, siempre estás orando! Amén ¡Aquí no puesta que estás orando! Porque no me parezco sudando Siempre estás, siempre estás sudando Siempre estás, siempre estás sudando